Buenos días, buenos días y bienvenido. Gracias. A este programa. Cuando usted, presidente, se mira en el espejo, ¿usted qué ve? Yo creo que lo que ha sucedido en España durante estos últimos cinco años, y en particular durante los últimos cuatro años, es tan inédito, por complejo, por disruptivo, una pandemia, con la cantidad de compatriotas que han perdido la vida o que han perdido a sus seres queridos, cuando ve que en una isla, la isla de La Palma, pues sucede una catástrofe natural como la erupción de un volcán, o ahora la peor crisis humanitaria y con consecuencias económicas que todos los españoles y españolas están sufriendo en sus bolsillos, yo creo que tenemos que interpretar bien, correctamente, el momento que vive España y que vive Europa, que es una enorme transformación. Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo, y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. ¿Como un hombre sincero? Trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. Empiece. Tengo una lista larga. Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional y asentaba ahí a su ministro de Justicia. Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos. E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministra de Justicia. Dijo usted, un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. ¿Quiere que sea? Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en algunas de mis comparecencias, y también muy complejas. Incluso yo estoy convencido de que hay oyentes de su cadena que pueden estar pensando o no en votar al Partido Socialista. Lo hicieron en 2019 y hoy no, precisamente por los indultos que hice a los líderes independentistas. Pero creo, honestamente, después de la experiencia acumulada durante estos cinco años tan difíciles como presidente del gobierno, que la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas de nuestras propias pasiones. Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y sí lo era hace cinco años cuando tuve el honor de ser presidente del gobierno elegido, en ese caso, tras una moción de censura. Tomé... Usted ha cambiado de posición en casi todos los asuntos de los que uno guarda memoria, ¿no? Ha mencionado ya Che Bildu, que le voy a contar, del no pactaremos nunca nada, jamás con Bildu a pactar cuestiones puntuales. Pero fíjese... En este criterio, que ya hay incumplimientos de sus promesas, estaremos de acuerdo en que cuando uno promete una cosa y hace justo la contraria, en fin, se convierte en una persona poco fiable. Pero fíjese, Carlos, mis propuestas, que están en mi acuerdo de investidura, en mi discurso de investidura, también en mi acuerdo de gobierno, en este caso con Unidas Podemos, tenían que ver con las pensiones, tenían que ver con la reforma laboral, tenían que ver con la transición ecológica, con la transformación digital, con un nuevo modelo educativo, con la apuesta por la formación profesional, por una nueva ley de ciencia. Y luego, evidentemente, tuvimos la pandemia, la guerra, y, en fin, todas las catástrofes que nos han venido sucediendo durante estos años, muy derivadas de estas dos cuestiones. Usted antes hablaba...